Hola amigos, una vez más... Esto está a dar un poquito. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Chuni Out. El vlog de hoy es muy importante porque vamos a realizar el primer reto. Y este reto se llama Bean Bustle Challenge. Y para esto tendré la participación especial de... Mi primito Andrés Daniel, directamente desde Caracas, Venezuela. Este challenge no va a ser un challenge inútil, en el que solo nos vamos a poner a comer los caramelos, sino que vamos a realizar un reto de cultura general y gramática de la lengua española. En práctica, se gira y te dice que tienes que ir de algún color. Te agarres el color y bueno, puedes tener la fortuna de que te toque uno bueno, puedes tener la mala suerte de que te toque uno que sea... ¡Maravilloso! Estos son los caramelitos. Y bueno, que comience la fiesta. ¿Andrés? ¿Qué? ¿Que comience? Para realizar este reto, tuvimos la colaboración de mi amiga Adriana Tablante, quien le envió las preguntas de cultura general a Matía, sin que nosotros las viéramos porque si no es trampa. Y también tuvimos la ayuda de mis panas de Scripta Manet, quienes nos ayudaron con todas las preguntas de gramática española. Ellos se encuentran en Madrid y ofrecen sus servicios en todo lo que es transcripción, redacción, corrección, traducción y todo lo que termina en ción. Por aquí les dejo sus redes sociales para que los sigan y su página web. Se dice, ¿había 20 tipos de pizza o habían 20 tipos de pizza? Había 20 tipos de pizza. ¡Sí, correcto! ¿Cómo se llamaban los reyes católicos? Es una trampa. No, yo me la sé, yo me la sé. La reina te lo sabe. No, no te sé a la técnica. Papi, cuando Cristóbal Colón fue a hablar con los reyes católicos para pedirle el billuyo para hacer el viaje a América. Bueno, intenta decidirlo. Isabel y Fernando. No me sabía el nombre. Vamos a girar. Mira, mira, mira. Ay, qué asco. Quedó uno como de colorcitos. Pueden ser, no, pueden ser medias sucias o tutti frutti. Bueno, pero mira, me da mil veces tutti frutti. Pero no sabes por qué son iguales. Mira, aquí está. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? No es la espada, no es la espada porque la espada es pequeño. Bueno, el pez espada es un pez, pero no dije que se fuera. La ballena. ¡Ah! La orca. Pero, André, o sea, es mi pregunta. Ya tú perdiste, ya tú perdiste. Ya tú perdiste porque sin eso, son 30 segundos. Tienes que tragarlo, eh. Sírme el agua por si sabe mal. ¡Qué drama! ¡Tudi frutti! No me di cuenta que la pasta estaba lista o no me di cuenta de que la pasta estaba lista. Está más fácil. No me di cuenta que la pasta estaba lista. ¡Qué! No me di cuenta de que. No me di cuenta de que. En algunos casos la preposición de es obligatoria, en otros no. ¿Pis? ¿El pez? ¿Qué país hace frontera con Austria, Francia, Italia y Alemania? Suiza. ¡Y yo pez! ¿Qué dos países lucharon en la guerra de los 100 años? Esto es trampa. Son dos, dale. Dos países europeos. ¡Europeos! Mira, tira la pegada, lanzate por el barranco. ¿De Europa, de la comunidad europea o de Europa? ¿Alemania? ¿Cuáles son? Francia e Inglaterra. Esas preguntas para mí no me parecen adecuadas. Son preguntas de inteligencia. No quisiste la de gramática, te hiciste la de historia. Bueno, prefería la de gramática. ¡Tarán! Ok, tocó uno amarillo. Miren, chicos. ¡Ah! ¡No! ¡No, madre, puta, le siente! ¿Sabes cómo podría ser, hermana? No le tengo fe a esa carbonara o no le tengo fe sin tilde a esa carbonara. Fe es con tilde o sin tilde. Fe es sin tilde. Correcto. Con base en estos estudios decidimos seguir comiendo pasta o en base a estos estudios decidimos... Base. La respuesta es... Base. Con base en. La construcción con base en resulta preferible a la variante en base a. Aunque está allá, se encuentra muy extendida en el uso. No entendimos. Yo tampoco. Con base en es mejor que en base a. La construcción con base en resulta preferible a la variante en base a. Ok, tocó uno blanco. Blanco me parece el color de la paja, de la pureza. Ya, pues es el de los... Es coco. ¡No, es coco! Es coco, ponlo en su madre. Echalo para allá. ¿Quién demostró ser el mejor aliado de Bolívar? Paez. Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Junto. Yo tengo miedo. Ay, aquí está papel de los huevos. Dios mío, por favor. Ese es un asco. Pero trágetelo que yo me traje el otro. Pero yo me masticalo. Sí, pero trágetelo. Tu vas. Qué suerte aquí. ¿Cuántas repúblicas estuvo Venezuela? Dos. Come. Cinco, ¿no? Cuatro. Ah. Pero la pregunta está mal formulada. Son cinco, hasta la quinta república o la cuarta república. Pero es porque no piensan antes de hablar. Por favor, no piensan antes de hablar. Te toca. Qué asco, te vuelves todo muy revuelto. La persona no piensa. Es durazno. Tu vas a verte, Andrés. ¿He hecho queso a la pizza? ¿O le he hecho con H queso a la pizza? Es demasiado sencilla. ¿Cuántas patas tiene una araña? Andrés, dale, por favor. Seis. Piénsalo. Mira, hay una araña allá. Cuéntalos. ¿Dónde? ¿Qué? Españolero. Sí. ¿Satisficiste o satisfajiste? Satisficiste. La segunda persona singular del pretérito es satisficiste. A menos que haya queso parmesano o a menos de que haya queso parmesano. A menos que haya. Maru Hashem, como dice el lobo, Dios. ¿Cómo se llama la fobia a los payasos? De verdad. ¿Payasofobia? ¿Coulrofobia? ¿Cómo? ¿Coulrofobia? ¿Coulrofobia? Puede ser vómito o durazno. Pero no lo comas, amor, si es momento es que escúpenlo, por favor. No, te lo tragas porque te lo tragas. ¿Qué es? No lo escúpan. Sabe horrible. ¡Qué asco! Se mete duro y se saca blando y chiquito. Las mentes morbosas y cocinan que estarán pensando mal. ¿Alobo no? ¿No se come? Sí, se come. ¿Y se cocina? No. Yo no lo sé. El chicle. Amarillo. ¿El limón? Corta. ¿El tiramisú me dio diabetes o el tiramisú me dio diabetes? ¿El tiramisú me dio diabetes? Es correcto. ¿Llevaste esos tomates o llevaste esos tomates? Llevaste. Correcto. Bueno, amigos, esto fue todo por esta edición gastronómica llena de estos bombones maravillosos que probamos el día de hoy. Gracias a mi invitado especial, Andrés, Daniel Herrero, Mesa. Ahora vamos a probar los negros que no lo hemos probado. Mientras más asco. Me está dando a gustar. Asco, asco, asco. Asco. Se me tomó el diente. No se olviden de suscribirse. Aquí les dejo mis redes sociales. Suscríbanse. Compartan este video con todos sus amigos que han hecho esta estupidez. Y con los que no, con los que necesitan culturizarse y aprender todas las estupideces que hemos hecho hoy también. ¡Chao!